¡Suscríbete al canal! Lo que hace es que si le echas un chorro a un enemigo, la gente se va a comer a ese enemigo, además explota y tenemos la chica explosiva que es como una escopeta muy poderosa y además es lujuria, deja el suelo como unas feromonas que al olerlas la gente se toca los pezones, tal cual, te lo juro. Y vamos a terminar ya... ¡Ahí va! ¿En serio? ¿En serio? ¿Se ha quedado pillado? ¿En serio? ¿Cuando iba a correr? Ahora. Y vamos a terminar ya este juego porque ya vamos a matar a Satan, porque es la misión final. Bueno, ah, por... ¡Ay! Se me ha olvidado, se me ha olvidado. ¡Oh no, no, no! Espérate, espérate. Por favor, se me ha echado la cabeza. Vamos a pararnos aquí un momento para... Ya he completado todos los cofres, ya he hecho todas las cosas y aún así no sé cómo se consigue las otras dos armas. Me queda envidia e ira. ¿Qué le pasa al juego? Me queda envidia e ira. Y vamos a comprar todo lo que podamos de esto porque tengo 274 clústeres. ¿Qué le pasa? Va muy mal. ¿Sabes? Entonces vamos a mejorar, antes que nada, el pisotón. Todas las mejoras. Daño 3. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Distancia 2. Porque tengo muchos clústeres, ¿vale? 200 y pico. Recarga 3. Así que vamos a... Como ya vamos a ir a por Satan, pues yo qué sé, vamos a subirlo todo al máximo, ¿no? Distancia 3. Perfecto. No tenemos nada más, ¿no? Bueno, sí, de todo esto, pero esto ya es... Da igual, lo voy a comprar todo. Tiro en máximo. Descarga máxima. Y eso que... Me falta todavía un elemento del pisotón. Desucción. Daño 1. Desucción, daño 2. Lo podría haber hecho antes del vídeo, pero quería que se viera como tenía 262, 262 y pico clústeres. Daño 3. Desucción, recoger. Vamos a coger esto. Y ya está. Vamos a llevar el desucción. Esto podemos mejorar también. Carrera ilimitada. Perfecto. Tengo dos armas con munición ilimitada, que son las pistolas y... Y el fusil. Y vuelo... Vuelo agilidad. Y no tengo vuelo infinito. Ah, bueno, obviamente vuelo infinito no existirá. Vamos a cogerlo todo, yo qué sé. Bueno, tal. Nada, todo para homer. Todo para homer. Y bueno, nada, he estado jugando un ratito para conseguirlo todo. Aún me quedan cosas del arcano, pero bueno, ya las conseguiremos. Como seguramente seguiré jugando para pasarme todas las misiones al menos. Conseguir todas las armas seguro, porque leche, las quiero. ¿Cómo llego hasta arriba del todo? Me da un audio. ¿Cómo se satán? ¡Ay, mierda! ¿Qué le pasa? ¡Oh, shit! ¿Cómo subo? ¿Qué? Si vas por aquí... Sube al techo. Ah, vale. Me conseguí el logro de subir al techo. Ah, vale. Supongo que así, ¿no? Bueno, no sé si es la manera más legal, pero puedes hacerlo así. A ver, así. Ah, no. Si no puedo subir más, ¿qué estoy diciendo? Pero tiene que ser aquí. ¿Dónde leches es? Es dentro, pero dentro no... O sea, no hay un ventro de este sitio, ¿o sí? Ah, mira, es ese aquí. ¡Hijo de mí! Se ha boteado la bola. Vamos allá. Final del juego. Prácticamente. No sé, me ha parecido absurdamente corto. Y con absurdo poco contenido. Mucho potencial y perdido. Mucho potencial y perdido. Ya los llamaba los Johnny Bell. ¿Y a tomar por culo? Finalmente ha hecho lo que decía. Le ha pegado un tío a Satan en la cara. Ha hecho lo que decía que iba a hacer. ¿Ese es el presidente? Por supuesto que puedo. ¿Qué hay que hacer? Dispararte mucho. Tengo municidio infinita. E incluso recarga automática. O sea, que te puedo estar disparando todo el rato. ¿Y este juego en cooperativo? ¿Qué vais a hacer en cooperativo? Es que tiene buena música. Buena animación. Es divertido. Pero ¿por qué lo hicieron así? A lo mejor King City tiene otra campaña completamente diferente. Tiene nuevas misiones y otra cosa que hacer. Lo veo absurdo, pero yo que sé. Podría ser. A ver, Satanás, ven para acá. Tiene en la boca. Oh, shit. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me parece poderoso que Satanás. Esa suerte no llevamos. Porque iba a ser debilucho y ya es lo que faltaba. No quiero spamear todo el rato este arma. Ay, pero ¿ahora qué hago? Es que... No, lo podemos convertir en piedra. Qué guay. Vamos a usar esta ahora. Que podemos usar la aniquilación. Oh, shit. Me ha llamado más. Satanás, ¿es verdad? Playtime es over. Ahí está. Ah, pues aquí no. Cuando haces eso no puedo hacer nada. ¿Se va a recuperar? No quiero que se recupere. No puedo acercar. Se enamoran y bailan o algo así. Pero no sé si eso significa que están muertos o que... No puedo acercar. Hombre, ¿podría dispararle con esto? Siempre gusta, ¿no? Madre mía, no le quita pena. Vale, vamos a disparar con esto. Eh, el sofá no lo hemos usado. Ahí está. Ahí está. Sufre, pincho. Están hablando por el WhatsApp, pero ahora no puedo. Espero que no sea importante. Estoy matando a Satan. ¿En cuántos videojuegos puedes matar a Satan? No muchos. Ah, está apriado a Kinsing. No le quita nada, eh. De daño. Está atacando. Está atacando a Kinsing. ¿La ha matado? Ah, no. Vale, que levanta. No le quita nada. No le quita nada. Bueno, he visto. ¿Estamos diciendo esto por lo de las 4? Otra vez. Ahí está. Vale. Vamos a cambiar de arma. Vamos a echar un poco de gula. Pero gula aquí va a ser muy inútil. Porque si es eso, se comen entre ellos. Esos que se pegan. Pero, total, ¿qué más da? Puedes hacer así. Esto es bastante inútil también. Explota. ¿Qué pasa si le hago esto a Satan? ¿Por qué vas a echar esto? No puedes. ¿Has hecho un gula? Míralo. ¡Aguacidad! ¡Me he hecho esto! ¡Me he hecho esto! ¡Míralo! ¡Si aca de esta desplazada y caer! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Para esto! ¡Es embajador! ¡Esto es nada! ¿Y la lujuria? Si le me he caído lujuria, ¿qué pasa? ¡Dios! ¡No se hace tocar a los pezones! ¡Es que si lo demás te hace con lujuria se... como se tocan los pezones me ha dejado bastante Es que no lo puedo acercar tanto... ¡Ah, no! Vete, no lo puedo acercar tanto. He dicho que se, tío. Vamos a verlo con esto. ¡Que me dejes, cojón! Ni que me quitarás muchas vidas, ¿sabes? ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Hala! ¡Que le arrancan la cabeza como hizo el otro! ¡Ay! ¡Vamos para allá! ¡Sabe ser una exclamación! ¡Al demonio, sabes! ¡Estás matando al demonio! ¡Basta! ¡Dice! ¿Qué dice? ¡Pero por favor! ¡Lo desbloqueado! ¡Mierda! Y así de eso, la batalla se terminó! ¡Satan no podía más sufrir la indignidad de ser derrotado por un mortal y desobedeado por su hija! Y así se les banishó desde la perdición. Pero todavía... Todo no fue bien. ¡Eso era un orden directo de tu capitán! ¡Eres peor que Pierce! ¡El Trivia Knight es sagrado! No te vas a quitar solo porque sabes todo sobre la cultura pop. ¿Quién sabe el nombre del episodio de Nightblade donde se introducen a Nightblade? Se llamaba el significado de la reconciliación y fue dirigido por Kim Stein. ¡No puedo creer que Asha dorme con ti! ¡No puedo creer que tú no! ¿Ross? ¿Estás bien? ¡Sí, estoy bien! ¡Este no ha salido todo el juego! ¡Woah, woah, woah! ¿Quién es eso? Su nombre es Jezebel. Ella es la hija de Devil. ¿Cómo lo sabe? No, no, ella le gusta cantar. ¡Pierce un pequeño digger! No creo que... ¿Puedes rockar el narrador de Joseph? ¡Sí! ¡Está bien! ¿Quiénes? ¿Dónde está Johnny? ¡Oh! ¿Qué ha pasado con Johnny? ¿Abordado por Dios? ¡Claro, hombre! ¡Claro, hombre! ¡Claro, hombre! Satan tenía los números para destruir el cielo. Todo lo que necesitaba era el presidente de los Estados Unidos para llevarlos. ¿Qué? ¿Crees que no puedo hacerlo? No, creo que no lo harías. Aisha está aquí. No sentía nada de esto. Quiero verla. Espérate, hermano. He dicho que te devuelvo. Y lo haré bien en él. Pero quiero que puedas saber tus opciones. ¿Qué? 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 Los santos encontrarán un nuevo mundo del hogar para lo que queda de la humanidad? ¡Verdad a la página 62! Si quieres que a Dios recrea la tierra pero que en lo que haces retcon el mundo de los santos. ¡Verdad a la página 124! Y finalmente, si quieres que a Dios destaque a Johnny con las respuestas a todas las preguntas del universo. ¡Verdad a la página 248! 2.48 3.48 Hay tantas preguntas que Johnny necesitaba respuestas ¿Por qué las buenas personas sufrieron? ¿Había una manera de traer paz a toda la gente? ¿Cuál era el secreto de hacer una bisque perfecta? ¡Oh! Y... Me cago en la leche, he cogido la peor, ¿verdad? Me cago en la madre He cogido la peor de todas, ¿verdad? Me cago en la leche Pues ya está Nos hemos pasado en Rogue, Guide out of Hell Ha sido fácil Ha sido fácil, no sé Supongo que me lo terminaré al 100% Lo dudo mucho, haré todas las misiones Y los clústeres que son un huevo, tío Son 900 clústeres Llevo 200 nada más Es imposible Pero bueno No me ha gustado Me ha decepcionado bastante Podría haber sido mucho más Es como... Es como algo súper bonito pero súper corto Es como intenso Y breve Y a la vez el intenso no compensa lo breve Es como lo que me sentí un poco Es que al menos con lo de la Esperatrice La Dominatrix Al menos eso no era un juego Era un DLC Y estaba a precio de DLC Me costó un euro Y eso aún así pues tenía sus puntos y tal Pero esto Tiene mucha buena música y esas cosas Pero no sé No me ha convencido Lo desbloqueado Derrotar a Satán Y si quiero... Y si quiero ver el resto de final ¿Esto hay que volver a matar a Satán? Ese número de veces Porque eso sería bastante peñacito Pues lo veré en Youtube y ya está Si queréis verlo final lo veis en Youtube y ya está Bien Lo desbloqueado los violentos de Satán Asco te da una misión que dice El juego continúa Porque... Aún me quedan dos armas del apocalipsis Aún me queda El lanzacohetes y el martillo de Dios O no hay No hay siete No tendría sentido que no hubiese siete armas en el apocalipsis Pues es que no hay nada que... Cámara secreta Pues mira llevamos muy poco Vamos a hacer eso A ver si en la cámara secreta hay... Aquí termina la boda, claro Siempre está la misión final, ¿no? A ver, ¿dónde están? Aquí hay una, aquí hay otra Aquí tiene que estar la otra Vamos a hacer eso, ¿eh? Vamos a hacer las zonas de reclutamiento para que me dé la sala secreta esa Y a lo mejor haya un arma Probablemente haya un arma ahí Y faltará la última Faltará... Bueno, faltará la que falte Depende de cual me den, faltará la que falte Porque tendría sentido, ¿no? Si entre siete huecos siete armas y que se dejaran un pecado capital ¿Cuál te dejas? ¿La ira o la envidia? Faltan ira y envidia Faltan ira y envidia Esto es muy fácil, ¿eh? No tiene ningún sentido, o sea... ¿Qué pasa? Que te disparen un poquito y que manda Luego viene el tipo este y ya está Así que no tiene más Y este tío se mata facilísimo con el sillón, ¿eh? Este tío se mata facilísimo con esto Te sientas y esperas a que venga ¡Uy! ¡No! 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 ¡Ya está! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡No me eches! Ya está, le haces un huevo de daño Apenas te... te da, sí te dejo ventras Pero apenas te da, en realidad ¡Ay! ¡Me caigo! Da igual, no podemos luchar aquí ¡Ah! Pasó bajo la lava ¡Madre hombre! ¡Que si mata a Satanás! ¿Qué me estás contando? El devil mejor se despegue a este juego Claro, eso es eso, te lo pasan más veces y... Pero es que me da una pereza volver a matar a Satanás Solo para ver otro final Pero hombre, no sé, los veré en YouTube y ya está Pero el tío me han dado... Me han dado todas las respuestas al universo, a la vida y al todo Vale, ¿dónde nos queda? Tenemos aquí, 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 aquí... Bueno, espera, aquí... Vamos para allá Vale, no puedo... No me voy a teletransportar Voy a cambiarme el arma A esta Y vamos para allá A ver... Podemos ir... ¿Dónde está esto? Ahí está Aquí ¿Dónde está una mejora? ¿Actividades? Todas desgruntamente la forja Ah, vale... Pero eso es como que me lo he pasado O sea, eso no tiene... Voy a demostrar que soy el primer santo Este es este de aquí Otra vez Ay, 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 ay... Pues eso Que tampoco es un juego maravilloso No, eso Todo el mundo dice que el 3 fue bueno Y a partir de ahí los 4 y el... O sea, los que he jugado yo, el 4 y el... Gatador of Hell son los malos Por suerte tengo el 3 comprado O sea, que no... No lo he... No lo he abierto siquiera Pero bueno... Ya me lo instalaré un día esos No lo grabaré sin duda Porque ahora toca The Build Within Y luego a saber lo que hacemos Es que mira eso La cantidad de clusters que hay Madre mía Es imposible Es imposible ¿Dónde hay clusters? Y luego todas las misiones secundarias Todo lo de... Aquí hay 4 Vale Los atrae ahí Uy, se ha levantado Debe decir que lo del vuelo mola más que en el 4 Lo de transporte Porque es lo mismo Pero añadiendo vuelo Y eso le da bastante más juego Eso mola bastante Pero... Es un juego muy corto Venga, hombre Ay, es que... Vamos a... ¡Venga! Vamos a... Vamos a probar ahora A mí es que hay un montón de misiones que son logros en plan... Haz esto, haz aquello Y son tan específicos que es que lo hace eso aposta o... ¿Qué cosas pueden hacer? ¡Papare! ¡Papare! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que te mueras! Me ha llevado esto casi los mismos episodios que lo de la... Que lo de la tipa esta Lo de la dominatrix ¡Ay! Me ha tirado No se recupera el suelo nunca, eh ¡Ay! Leche A ver, ven aquí abajo porque es que si no ¡Puma! ¡Aaah! ¡En serio dispara fuego! ¡Vaya genérico! ¡Vaya! ¡Vaya! Una más genérica, ¿no? ¡Hala! ¡Fuera! ¡Venga! A ver que es esa torre secreta o a ver que es eso ¡Vaya! 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 Ahí le tiene... ¡Ah bueno! Ahí está Pero... ¿Dónde es...? ¿Dónde es el lugar ese secreto? ¿No? Acceda a la cámara secreta, vamos allá ¡Activa cualquier zona de reclutamiento! ¿Qué está haciendo? A lo mejor se hace esto más largo de lo que... Zona de reclutamiento, es el sistema de teletransporte Es aquí, ¿no? A ver que hay, a ver que hay Esto es en el lugar de... Satán Aquí están las armas, seguro Las dos ¡Oh! Mira, un arma Estoy de martillo de Dios por el filo de Uriel Armas bloqueadas, filo de Uriel ¡Oh! Ah, vale La espada del... Del ángel, ¿no? Uriel era el ángel de... Bueno, es el ángel de Darksiders, pero no sé yo Pero es arma del apocalipsis, ¿verdad? Sí Ya da Es... Leche ¿Ves? Envidia, esto es envidia Entonces falta ira Falta ira Mira, esta ira Pues tengo que buscarla, ¿eh? Ira, hombre, no Lo buscaré en... Niña, niña En Youtube y hasta ahí lo mirad, ¿eh? Como se mira a ira y ya está Conseguir todos los clases solo te da lo mismo que hacer esto Vale Pues lo dejo justo aquí ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima Esto si vas al... Ah, espera ¿Será esto? Ah, no, esto es el Teretaforne Ah, si esto está bastante guay Sí Pero nada Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós